Hola, ¿cómo estás? Esta es la serie Orígenes. Seis temas especiales, comenzando por Orígenes del Universo. Después veremos Orígenes de la Vida, Orígenes de los Dinosaurios, Orígenes del Ser Humano, Orígenes de la Ciencia y Orígenes de la Palabra. Hoy estudiaremos Orígenes del Universo. En el libro publicado por Richard Panik, titulado The 4th Person Universe, su autor dice que todo lo que conocemos acerca de física, astrofísica, en fin, todo lo que conocemos del universo se resume en un 4%. Sin embargo, dentro de ese 4% existen innumerables hipótesis, teorías e ideas respecto al origen y al fin del universo. Existen teorías que afirman que el universo podría ser, en realidad, varios. Es la teoría de los multiversos o universos múltiples. También están los que afirman que el universo podría ser eterno, sin comienzo ni fin. Por otra parte, la Biblia, que por muchos es considerada la revelación de Dios a la humanidad, inicia su primer libro, su primer capítulo y versículo, haciendo una afirmación muy clara, muy contundente y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, para la Biblia y para los que creen en ella, el universo tuvo un comienzo. Y en otro pasaje que está en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 14, 6 y 7, leemos lo siguiente. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, de acuerdo con la Biblia, Dios es el creador. El primer libro lo afirma, el último libro también lo afirma. Comienza y termina diciendo que Él es el creador. Por lo tanto, si Él creó el universo, según esta concepción, tiene un comienzo, tiene un inicio. Apocalipsis 3, 14 también dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ese texto de Apocalipsis 3 y siguientes revela aquella visión de Juan respecto de las siete iglesias. Los estudiosos de las profecías, los teólogos, entienden que estas siete iglesias representan siete periodos por los que pasaría la iglesia cristiana. Curiosamente, Jesús se presenta de una forma diferente en cada uno de estos periodos, en cada una de esas iglesias, pero en la séptima se presenta como el principio de la creación de Dios. Ese principio viene del griego arqué, que significa origen o agente de la creación. Por lo tanto, este texto de Apocalipsis 3, 14 presenta a Jesús como el agente creador de todo lo que existe. Como Juan, capítulo 1, verso 1, también dice que Él es el verbo que hizo el universo. Por medio de Él, todo fue hecho. Entonces, una vez más encontramos un texto que afirma claramente que Dios, en la persona de Cristo, es el creador del universo. Pero, ¿será que existe algún argumento fuera de la Biblia para afirmar eso? Que la Biblia afirme que Dios es el creador no sería para algunas personas de mente un poco más relativista, o quizá más para los no creyentes, comenzar por el camino erróneo. ¿Será que existe algún argumento científico o filosófico que sustenta también esta idea? Creemos que sí. Hoy vamos a tratar el argumento cosmológico. En el próximo vídeo hablaremos un poco más sobre el argumento teológico. El argumento cosmológico se compone de tres premisas que forman un silogismo. La primera dice que todo lo que tuvo un comienzo tuvo una causa. Eso nos parece bastante obvio, bastante lógico, hasta con sentido común. La segunda premisa dice, el universo tuvo un comienzo. Aquí debemos detenernos para analizarla un poco más e investigar, porque si nosotros concluimos que el universo tuvo un comienzo, basados en la primera premisa, nosotros tendremos que, de cualquier modo, concluir con la tercera, que dice que el universo tuvo una causa. Entonces, resumiendo, queda así. Todo lo que tuvo un comienzo tiene una causa. El universo tuvo un comienzo. Si es así, el universo tuvo una causa. Vamos a pensar un poco en esa causa. Quiero ilustrar este asunto usando aquí una figura, una idea, una ilustración de un automóvil. Pensemos en un auto. Le colocamos combustible, llenamos el tanque, lo encendemos y lo dejamos funcionando. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si hubiésemos encendido ese auto en una eternidad en el pasado, ¿estaría encendido hasta hoy? La respuesta obviamente es no, porque todo combustible químico, gasolina, alcohol o lo que sea, se habría transformado en movimiento. Otra parte en contaminación. Y si ese automóvil fuese eterno, ya se habría extinguido hace mucho tiempo. Por lo tanto, si el auto hoy no está funcionando, eso significa que no es eterno. Que su motor fue encendido en algún momento pasado y todavía está funcionando, porque todavía existe combustible químico en el tanque, que se transforma en movimiento. Pensemos ahora en el universo como si fuese un motor, una máquina. El universo sigue funcionando, eso es obvio. Las estrellas queman su combustible. El espectador de este video todavía funciona. Por lo tanto, suponer que el universo fue eterno en el pasado parece que no corresponde a los hechos. Si el universo fuese eterno hacia atrás en el pasado, no habría más combustible disponible. Las estrellas no seguirían quemando con más combustible. Ni siquiera nosotros estaríamos pensando, hablando, escuchando o funcionando. Estas constataciones son tan claras que la actual teoría vigente, la más aceptada para el origen del universo, se llama Big Bang. Podríamos concordar o disentir con varios aspectos de esta teoría, pero lo interesante es que es bastante teológica. ¿Por qué? Porque establece un principio, coloca un origen para el universo. Todo lo que tuvo un comienzo tiene una causa. El universo, por lo que acabamos de ver, y por otras evidencias más que el tiempo no permite que abordemos, todo indica que también tuvo un comienzo. Si el universo tuvo un comienzo, tiene que tener una causa. Ahora, pensemos un poco en esa causa. Tiene que ser, en primer lugar, todopoderosa. ¿Por qué tiene que ser todopoderosa? Porque creó un universo que es muy grande. Pensemos solamente en nuestra galaxia, que es una entre millones, la Vía Láctea. Para atravesar nuestra galaxia de punta a punta, de un extremo a otro de ese disco espiralado, lleno de nebulosas, estrellas, planetas, en fin, para cruzar. Para cruzar esta nuestra galaxia de punta a punta, demoraríamos, a la velocidad de la luz, a 300 mil kilómetros por segundo. Tardaríamos 6 mil años. Solamente una galaxia. Nuestra galaxia tiene cerca de 400 mil millones de estrellas. Según los astrónomos, existen entre 40 y 100 mil millones de galaxias. Pensemos entonces realmente en el número de estrellas que existen en el universo son realmente incontables. El Salmo 147, verso 4, contiene una afirmación que va al encuentro de esta constatación que acabamos de hacer. Allí dice, Dios cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Mira, para nosotros son incontables, pero para Dios no. Dios las conoce a todas. Dios las llama por su nombre. Déjenme decir algo ahora, aprovechando esta idea que el Salmo nos da. ¿Pensaste alguna vez que Dios no te conoce? ¿Pensaste alguna vez que Dios olvidó de ti? Te invito a repensar esta idea, porque si Dios es tan detallista, tan cariñoso, al punto de conocer todas las estrellas por su nombre, teniendo en cuenta que para nosotros son incontables, ciertamente Él conoce a cada uno de los 8 mil millones de seres humanos que habitan en la Tierra. Él sabe todo acerca de ti. Bien, volviendo a nuestro tema. El universo realmente es inmensurable. Esta foto que se ve en pantalla no se refiere, no está tratando estrellas en cada punto. Cada uno de esos puntos. Esta foto fue tomada por el telescopio espacial Hubble. Cada uno de esos puntos es una galaxia. Entonces pensemos, cada punto contiene miles de millones de estrellas. Cada punto representa un número incontable de planetas. Y muchas cosas más. Ahora veamos esta otra foto. Esas manchas que se ven en la pantalla son superaglomeraciones de galaxias. Allí existe una gran concentración de galaxias. Y ese es el límite visible actual de nuestro universo. Los telescopios no logran mirar más allá de eso. Por lo tanto, el universo podría ser mucho más grande de lo que podemos percibir. Realmente tenemos que concluir que esa causa primera debe ser todopoderosa. El Salmo 19, verso 1 dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamiento anuncia la obra de sus manos. Esta primera causa no causada también tiene que ser inteligente, porque no solamente trajo a la existencia un universo vastísimo, enorme, sino que trajo a la existencia un universo que funciona como un reloj. Perfectamente. Pensemos en los engranajes de un reloj. Imaginemos que somos astronautas que caminamos por el planeta Marte y de repente nos tropezamos con un objeto. Al tomarlo percibimos que es un reloj. ¿Cuáles serían nuestras posibles conclusiones? Primero, los marcianos usaban relojes. Segundo, es posible que un terrícola haya pasado por aquí y perdió su reloj. Tercera, creo que no pensaríamos en esta. Las tormentas en este planeta terminaron juntando minerales, metal, vidrio, y después de millones de años apareció este objeto funcionando. Tengo la seguridad de que no pensaríamos de esa manera. De hecho, al contemplar el mecanismo de un reloj, cualquiera presupone que existe un relojero. Cualquiera presupone que si existe algo que revela un diseño inteligente, una intención, eso presupone realmente una función. Y luego, una intención de alguien que ha creado esa función. El universo es así. El sistema solar es un reloj. Los planetas giran a una distancia perfecta, con velocidad constante. Nuestros relojes se ajustan por los movimientos astronómicos. Por lo tanto, al pensar en el sistema solar, tenemos que pensar y recordar que es mucho más complejo y preciso que los relojes que admiramos tanto aquí en la Tierra. Esa causa primera realmente tiene que ser muy inteligente. Algunos años atrás, cierta revista de divulgación científica popular publicó una edición especial titulada, Las 29 cosas que no tienen sentido, y quiero destacar para ustedes un fragmento de ese reportaje que me llamó mucho la atención. Porque de verdad revela lo siguiente, como dijo Winslow Churchill, algunas personas se tropiezan con la verdad, se levantan y hacen que, como si nada sucedió. Eso es lo que sucede aquí. Acompáñenme en la lectura. Si la gravedad fuese un poco más fuerte, las estrellas tendrían una vida muy corta y nunca habría un tiempo útil para la evolución de las especies. Si fuese más débil, las estrellas no serían capaces de aumentar su masa. ¿Y qué pasa con la atracción mutua entre electrones y potrones? Si fuese diferente a como es ahora, no existirían los átomos estables. Son parámetros que, debidamente ajustados, convierten al universo en un lugar habitable. La pregunta que nadie quiere hacer es, ¿quién o qué hizo este ajuste o regulación de los cosmos allá en el inicio de todas las cosas? Sabes, el párrafo siguiente no responde a la pregunta. Cambia el asunto. Entonces, es el típico caso de tropezarse con la verdad, levantarse, sacudirse el polvo y fingir que no pasó nada. Esa es la gran pregunta. ¿Quién hizo un universo tan regulado, tan perfecto, regido por constantes tan finamente ajustadas? Esa primera causa solo puede ser realmente muy inteligente. Pero hay más. Esa primera causa tiene que ser inmaterial, más allá del espacio y atemporal. ¿Por qué? Porque creó el tiempo, el espacio y la materia. Y, finalmente, esa primera causa tiene que ser personal. ¿Por qué tiene que ser una persona? Porque la energía o algo impersonal no elige crear cosa alguna. Solamente un ser, que sea una persona, dotado de libre albedrío, de poder de elección, podría creer al universo, como hoy lo vemos. ¿Qué funciona en base a un tiempo, espacio y materia? Complejo, funcional y lleno de diseño inteligente. Curiosamente, esta primera causa no causada es exactamente aquella que representa la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso, inteligente. En realidad es omnisciente. Es omnipotente. Es inmaterial. Es trascendental. Está más allá del espacio, el tiempo y la materia. ¿Por qué él creó todo eso? Esas tres dimensiones y es una persona. Y nosotros llegamos a esa conclusión hasta aquí, sin utilizar realmente la Biblia. En una aproximación puramente filosófica o, digamos, hasta científica. 2 de marzo de 1972. En ese año se logró una conquista realmente muy importante por parte de la ciencia. Fue lanzada al espacio la sonda Pioneer. En esta sonda, cuyo objetivo era fotografiar planetas y enviar la información hacia la Tierra, fue colocada una placa de metal, una placa de oro. En esa placa habían algunos dibujos. Fue colocado allí un dibujo o diagrama del átomo de hidrógeno, la distancia de 14 púlsares y un dibujo del sistema solar, la posición exacta de la Tierra desde donde fue lanzada la sonda. Además, allí en esa placa hay una ilustración de una pareja de seres humanos, un hombre y una mujer. En total, esa placa contiene 1,271 bits de información. Carl Sagan, un científico ateo, un gran astrónomo norteamericano, fue quien tuvo la idea de colocar en aquella sonda esa placa pensando que si algún día alguna inteligencia extraterrestre encontrara la nave con esa placa allí, concluiría obviamente que alguien inteligente la envió al espacio con 1,271 bits de información. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿cuánta información existe en el cuerpo humano? Un adulto produce en promedio 300 millones de células por minuto, o sea, 432 trillones de células por día. Notemos bien, 432 trillones de células por día, eso es mucha información. Cada célula contiene por lo menos 1.5 gigabytes de código genético. De esta manera, una persona carga aproximadamente 60 zeta bytes, un 60 seguido de 21 ceros, de información. Hasta 2020, toda la información digital producida desde que comenzó la era de la informática debería alcanzar la marca de 40 zeta bytes. 60 zeta bytes de información versus 1,271 bits de información. ¿Por qué es que la placa de metal revela diseño inteligente? Una mente inteligente detrás de esa realización. Y un cuerpo que contiene trillones de células y cada una de ellas contiene 60 zeta bytes de información, no revela diseño inteligente. No logro realmente entender cómo es que algunos consiguen construir ese razonamiento y dejar de lado aquel otro. ¿Sabes? Sería muy bueno que las personas adoptaran, cuando estudian estos asuntos, la postura del apóstol Pedro. Sí, Pedro, un simple pescador, un hombre rudo, humilde, pero que tenía en algunos momentos una mentalidad casi científica. Mira, ahí en Lucas 24, versículos 11 y 12, nosotros vemos allí el relato de la resurrección. Y se dice que María Magdalena, cuando fue al sepulcro y lo vio vacío, fue corriendo a contarles a los discípulos que había visto que el sepulcro estaba vacío. Por lo tanto, Jesús había resucitado. Pedro dudó, pero no se quedó con esa duda. Corrió hasta la tumba y se dice que fue hasta allá para ver con sus propios ojos. Esa es la actitud de un buen científico, de una persona que tiene honestidad intelectual. Debe ver por sí mismo. Te invito a que en esta serie, Orígenes, hacer exactamente eso. Tal vez escuches cosas que no están totalmente en tu cosmovisión, con tu manera de ver el mundo. Tal vez vas a discrepar con algunos conceptos. Está bien. Ahora solo te pido una cosa. Haz como Pedro. Corre hasta las evidencias y mira con tus propios ojos. Creo que verás muchas sorpresas. En el próximo estudio veremos el tema Orígenes de la Vida. Hasta luego.